Hola, mi nombre es Eduardo Urquiza, soy mexicano y llevo en Estambul ya tres días. Encontré a Hero of Istanbul en Instagram y la verdad es que el resultado que he tenido con ellos fue buenísimo. Yo llegué de México hace tres días en el aeropuerto, se encargaron de mí, me recogieron, me llevaron al hotel. Ayer me recogieron igual en el hotel para traerme a esta superclínica. La operación duró cinco horas, un poquitito dolorosa, pero a las tres horas ya no había nada de dolor. Hoy es el segundo día y la verdad es que me siento feliz. Y ya me regreso pasado mañana a México, mañana voy a turistear un poquito, a conocer la ciudad, que es una ciudad supercosmopolita, supergrande, superbonita y les recomiendo muchísimo venir. La verdad es que vale la pena. De todos los lugares que investigué, pues creo que fue el mejor y aquí estuve. Así que los invito a que conozcan este lugar y que se lo hagan aquí. Yo después de estar investigando días, meses, horas, estuve comparando muchísimo con las páginas de internet, las páginas de Instagram de cada una de las clínicas. Y pues por los resultados que veía, la que más me motivó a hacérmelo fue aquí. O sea, los resultados que yo vi en los pacientes, sin duda los mejores, estaban aquí. Entonces, pues espero ser igual de los mejores. Lo barato sale caro, así que siempre con el mejor. Música Gracias por ver el video.